Comerciantes que se dedican a la confección, venta y renta de disfraces ya se preparan para atender a la ciudadanía, la cual recurre a estos negocios para comprar sus atuendos, previo a las fiestas de Día de Muertos. Ya estamos ahora sí que a mil por hora, ya en pocos días ya comenzamos a celebrar Día de Muertos. Para nosotros los mexicanos celebramos Día de Muertos, para mucha gente pues es Halloween. Bueno, ahora sí que es dependiendo de los gustos. El experto en disfraces comentó que las catrinas, lloronas, calaveritas y personajes de leyendas nunca pasan de moda, aunque igual se preparan con personajes de las películas de temporada. En vísperas de las fiestas de Todos Santos y Día de Muertos, comerciantes que se dedican a este giro, esperan con ansias un repunte en ventas para reactivar la economía local. Tenemos desde 100 pesos, tenemos máscaras, tenemos accesorios, trajes sencillos, trajes un poquito más elaborados. Estamos ubicados en la tercera sección del Andador San Roque, a escasos metros de la secundaria del estado, a un costado de la capilla, pueden venir acá muy fácilmente. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.